No esperes hasta que comiencen las clases para salir corriendo a buscar los útiles de tu hijo. Existe en Cuba en un solo lugar donde encontrarás todo lo que necesitas para el inicio del año escolar. Cacetel, soluciones integrales a su alcance. Arma tu lista de útiles escolares con nuestros productos de primera calidad y grandes marcas como lo son Cores, Ophiarts, Printa. Encontrarás libretas, cuadernos, crellones, témpera, pinturas al frío, Coolers, papelería en general, grandes productos y grandes marcas. También tenemos todo lo que necesitas para el trabajo de la oficina. Tenemos una gran variedad de morales. Contamos con los servicios de internet, fotocopias, impresiones, encuadernaciones, plastificación, fondo negro y elaboración de sellos. Además, puedes cancelar tus facturas de servicio en nuestros puntos inter, telefonía, internet y televisión satelital. Estamos ubicados en Avenida Gran Mariscal, Centro Comercial Gran Avenida. Somos Cacetel, soluciones integrales a su alcance.